Oh, capacho. Pa'ca. Vamos. Por abajo pongo un poquito, ¿no? Y lo da por aquí por un poquito. Ah, sí, ahorita te agradezco un poquito. Eh, si perro un poco. Hello. Oh, para acá. ¿Para atrás? No. Pa' atrás. Vamos. 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 Dale, seguimos. Vamos. Pa' abajo. Hola. Mira cómo estamos. Y he hecho pa' acá, mira pa' acá. Venga, yegua. Pa' acá. Vamos. Vamos. Pa' acá, manzanita. ¿Para dónde vas? Hello. ¡Órale, pues! Aquí estamos. Pa' acá, manzanita. Vamos. Es guía. No sabemos dónde está el caballo, caballero. Yo lo sé. No, manzanita. No. Espérate. Pa' acá. Pa' acá. Pa' acá. Pa' acá. Pa' acá. Dale, guía. Eso, caballo. La mía es más problemática que la tuya. No sé. Vamos. No puedo. No puedo hacer las cosas a la vez. Vamos con esta parte. No puedo hacer las cosas a la vez. No puedo hacer las cosas a la vez. Mira, aquí. Corto aquí. Corto aquí. Corto aquí. Corto aquí. A ver, corto. Oye, la mía es problemática, ¿oíste? No, Guillermo. No, caliente. So. Pa' acá. Ahí. Pa' acá. Oh. Mírate. ¿Viste qué me dices ahí? Mírate que estás en vivo. Mira, coge aquí para yo también verme. Coge. ¿Quieres ver? Claro, yo quiero verme. Espera. Ven, manzanita, echate pa' acá. Coge. Nada más tienes que ver. Ahí. Coge el teléfono. Ahora cogelo. Ya estás, ya estás. Ahí. Pa' manzanita. Dice así que es linda. Pa' acá. Y estamos en México, Los Capos, montando a caballo con nuestro amigo aquí. Saluda, saluda a la gente de Miami, ¿vien? Sí, está acá. Dale pa'. Vamos. Pa' acá. Vamos. Sí, ahorita estamos porque hay gente que entra. Vamos. A trotar un poco. ¿A trotar un poco? Ay, madre. Dice que a trotar un poco. Ay, ay, ay. ¡Tapó! Los de la mariposa son los carries, ¿verdad? Los caballos no son fuertes, ella. Ay, ay, ay. Ven, ven, ven. Esta es una guaposa. Ay, manzanita. Ay, manzanita. Yo no sé pa' esto. Yo no sé pa' esto. Denle asco, denle asco aquí a tu público. Denle asco. Está aquí bailando reggaetón. Ay, coge. Oh, pa' acá. Vamos. Oh, caballo. Ay, madre. So. So, 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 so. Manzanita.